ah jose todavía está congelado aquí está todo pura fiesta así que decir nada más que no podemos abrir la caja de sorbete yo creo que al revés la abrí me lo imaginaba fue el adrencito, si no lo abriste todo y quedaba grabado pero hemos andado ahí un poco atrasados por otro lado la abriste de veras al revés creo que la abrí pero aquí está toda la maciza Henry, parte del Grupo FL, bajista por supuesto ah pues sí, allá está Don Gavino claro, y todos los demás todo demasiado bonito la verdad para mí un gusto igual que me imagino que para él y esto queda para recuerdo si, así es yo siento que aquí queda para recuerdo al revés hemos tenido bastante gente y la experiencia la experiencia de que hemos vivido porque aquí está muy bonito la verdad y queda para recuerdo y Andy quiere irse empezar esto ¿de qué le damos? ¿de qué le damos? sacalo, yo le sirvo Andy ¿y ya le damos a hacer a los niños que pasen? esto es para todos entonces vamos a llamar a los niños para que haya una fila ahí por el micrófono si pudiera por el micrófono ¿por el micrófono después? después es la primera vez como sorbetero ¿síste qué? no puedo hacer eso tampoco quizás vos sos algo tacaño pero que poquito le vas echando no me acuerdo porque creo que está pausado ahí el FL ahorita está en descanso ¿síste qué? sí ¿de acuerdo esto sigue la fiesta? no pues sí, sí es claro por supuesto para todos ustedes ¿síste qué? mi gente decir ya lo voy a botar los niños hagan una fila todos los niños hagan una fila ya vienen los niños yo no sé cómo sacar la bala para ti ¿verdad? muy chiquito va, primer niño ¿quién? ¿quién dice yo? ¿quién? va, primer ¿ya? creo que es muy chiquito me estáñando bien el negocio oye conmigo jajaja entonces la ya vaya la ya va la guaya la 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 Gracias. Gracias. Ahorita no puede ni caminar. No, no, usted no alcanza. Acaba yendo, ¿eh? Con la batizada que se botaba, este carro es de fluke, yo creo que ya venía por ahí un pie, ¿no? Solo músicos, la verdad. Estoy contento. Ya votaré. Va a tener un voto. Vente, vente. Vente, vente. Ya que hay allá, Yeah, Yeah, Ok, un poco... ... ¿Entendés? Si. Va a ir por ahí, va a comer, va a comer. Ahí va, ahí va. ¿Llegué a tu mano? 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 Ah, bien. Entonces, mi gente, decimos que la fiesta sigue, claro, por supuesto. Y ahorita falta un grupo feliz, está en descanso, ahorita en un receto, por supuesto. y luego después pues viene ya la música con ellos, así que no pueden perderse los videos que cuentan porque se va a poner muy bueno esto, la verdad es decirles que estamos muy contentos pues por celebrar también 20.000 cinturones ahí que ya los tenemos gracias a Dios y a todos los que nos siguen ahí nos apoyan, pues decirles que muchas gracias también la graduación de Andy porque eso fue lo principal, digamos que esto se hizo por eso porque es la graduación de Kinder que solo es una vez en la vida y pues ya luego del cumpleaños que lo dejamos ahí pausado también que no se lo celebramos pero decimos... eso es siempre todos los años cumpleaños entonces decirles que la verdad estamos muy contentos pues también porque tenemos el cumpleaños que está ahorita pegando aquí en la zona también bueno no solo aquí siento que en Pato más que ya lo conocen bastante ya lo han visto bastante por saber que tiene OnePay ahorita ahí en YouTube así que decirles que tenemos también la presencia de los buenos amigos ahí de... ¿cómo se llama? Catalina y sus 3 amigos por supuesto así que gracias también por la presencia de ustedes ahí andan con todo estamos con todo gracias por la invitación no, ahí estamos no, pues aquí estamos sí, gracias sí, aquí estamos sí, aquí estamos entonces y gracias porque ustedes han venido también aquí y se ve que es un aprecio también que nosotros tenemos de parte de ustedes y este... y es... lo sentimos bonito que vengan ustedes a apoyarnos también con algunas palabras que ustedes quieran decir ahí sí, así es, bueno sí, así es, bueno sí, así es, bueno sí, ahí estamos y ahí estamos este... de parte de... de Andy y José pues este... se está haciendo este... este acto pues gracias al FL que ha venido a participar y... ajá y tenemos aquí al... al grupo también de ellos que nos están acompañando pues para nosotros es un placer es un orgullo que ellos estén aquí y este... pues vamos a seguir con el... con el acto de aquí siempre que están aquí ellos y el millo y el millo también el camarógrafo también ahí ahorita también con eso espérate el camarógrafo pero se lo va a tumbado para que vasque ¿quién quiere? el chelito el chelito ahí chelito ahí chelito agarra rápido ahí sí sienta el chelito jajajaj si va a encontrar muestra 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 con el otro un pan picotado otro pan picotado si, un pan alto aquí hay que tener más suerte si tiene suerte le va a ir bueno mi gente, entonces culminamos ya con los niños así que ahorita vamos a hacer la gente grande, ah, falta Andy este Andy va a ser el ultimo quien es el que falta? Andy es el ultimo y después vamos con la gente más grande también porque este volando es el que está unido este termino aquí tenemos las dudas también del salvador juvenil por supuesto el salvador juvenil visiten al salvador juvenil comedones de jorbet comedones José? y bailarines y entonces mi gente creo que nos vamos a ver hasta en el próximo video esperando que les guste mucho eso para que les guste el salvador nos vamos a ver hasta la próxima saluditos muchas bendiciones amigos adiós adiós adiós